hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tenemos un método tenemos un método para descubrir cuándo un exchange la está liando es el número de correos que recibes cuando te inundan a correos a ver bt ha lanzado la verificación que tiene que es ya digamos que no podía escaparse y entonces bueno básicamente depende ni pasaporte permiso conducir y una prueba de residencia y autenticación facial tiempo estimado de verificación 60 minutos mal explicado tienes que decir mira esto lo haces aproximadamente en dos minutos y luego tardamos 58 en verificarte perfecto luego el nivel 2 pero bueno que no sabemos que es prueba de residencia porque aquí no aparece en el nivel 2 aparece prueba de residencia y tiempo estimado de 60 minutos que como prueba de residencia te vale pues una factura es tanto bancario una factura de servicios públicos factura de internet canal de teléfono declaraciones de la renta factura de impuestos etcétera etcétera con lo cual esto está absolutamente fatal fatal explicado vale tardas uno o dos minutos en hacer el proceso y en una hora estás verificado pero no tienes que hacer nada porque aquí lo que interpretas es que tarda 60 minutos en hacer el proceso de verificación ni dios va a hacerlo entonces si vea una foto no sé qué tal pero ya a la gente le da mal rollito porque al final cuál es la ventaja de cambiar de nivel 1 a nivel 2 retiro diario 3 millones de dólares depósito de cripto ilimitado ilimitado depósito fiat 3 millones de dólares 3 millones de dólares operar p2 p limita con lo cual pues haces el p1 y no haces el p2 algo tiene que haber de ventaja vale esto es la absoluta cagada pero luego ya está el tema de los correos fijaos correos todos los putos días e incluso varios días 2 cae y traen para ganar 5555 un día de caí expertos no sé qué trae para ganar al día siguiente convocatoria de expertos kc opera y gana hasta el mil billet coin será unete al copy trading de kcgi para ganar 5.000 dólares y 2 llega a la guay actualización de requisitos de verificación que dice seguro que evite está ajustando vale está ajustando no sé qué no sé cuántos entonces esto te lo envían el 3 de septiembre y luego el 6 pero fijaos el 6 te envían 1 2 3 4 o sea te envían 4 correos el 11 te envían dos correos el 13 te envían dos correos entonces que es acojonante actualización de requisitos actualización de requisitos de verificación actualización de requisitos de verificación a partir de 1 de septiembre estimado bidgete está actualizando sus requisitos nivel 1 completa la verificación de nivel 1 para evitar perder acceso a tu trading entre 1 de septiembre y el 1 de octubre los usuarios que no hayan completado la verificación podrán depositar retirar fondos con normalidad a partir del 1 de octubre los usuarios que aún no hayan completado la verificación se lo pueden retirar carcela 11 cancelar órdenes rescatar suscripciones y cerrar posiciones o sea no vamos a poder hacer nada vale fijaos depósita para llevarte 30.000 dólares en premio actualización de requisitos otra vez el 9 vale el mismo correo vale el mismo correo caice y participa en el sorteo de 1000 bgb que es la moneda de ellos pues que a mí me da igual la moneda de ellos hasta un 50% de cashback disfruta con un pago con un solo pago de 5 de 5 dólares recibe hasta un 50% del cashback en tu compra inicial con tarjetas débito o saldo en efectivo octa bolsa de premios mínima compra de 5 dólares pero es que esto a ver aquí hay un problema son las comisiones compras con tarjeta vale pagas 1000 dólares y recibes 946 la comisión es del 5,4% vale o sea te están cobrando 53 dólares o sea casi si una comisión del 5,3% y pasada vamos a ver si tenemos aquí encontramos encontramos aquí las las comisiones vamos a encontrar las comisiones aquí contado 0.1% 0.1% la mía que te ha bonificada vale 0.08 0.08 claro dices es que hay otros mex x mexte que te dice maker y taker 0% en contado a ver no es ser malo pero si me obligas a verificarme a donde me voy a ir me voy a ir a el echain que menos comisiones me ponga porque a igualdad de verificación me voy al que menos comisiones me ponga precios de futuros 0.02 0.06 lo mismo en mexte es más barato comisión de retiro aquí tienes pues las comisiones hombre baratas no son vale entonces claro baratas no son vale no son baratas con lo cual este es un echain que no está mal pero pero que tiene muchas que tiene cosas interesantes pero tiene un nivel de comisiones un pelín más alto que otros con lo cual a la hora de elegir a dónde te vas al que tengo que verificarme vale perfecto al más barato teniendo en cuenta de que hay una lista de 20, 30, 40 echain que me valen me voy al más barato vale amigo entonces aquí tenemos actualización de verificación actualización de requisitos de verificación el 13 o sea el 1 el 3 el 6 el 9 el 13 exactamente el mismo correo vale actualiza la verificación de identidad nos está informando de nuevo 20 veces vale para proteger los derechos e intereses de los usuarios que vamos a decir que no es el mensaje el mensaje tiene que ser mira macho nos están jodiendo tenemos que hacer la verificación a cambio de esto te damos esto, 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 esto y esto y ya está o sea lo sentimos pero tenemos que ser cumplidores no lo pongas así pero ponlo de una forma que digas que no estás vamos a ver que yo sin caice entiendo que vas a proteger mis derechos y mis intereses si lo sé si eres un buen tío vale pero claro te están obligando actualiza la verificación de identidad otra vez y ya empieza empieza el día 20 ya tienes otros 4 otros 4 vale 4 correos y ya de repente te llega y ojo el día 18 ya lo deben de ver chungo y dice hasta 25 dólares para tu trading completa y recibe hasta 25 dólares hasta 25 dólares vale aquí está Messi joder Messi está así pero Messi lo ha hecho no tiene ni puta idea de hacer de lo de las criptomonedas me parece perfecto a ver yo que soy del Madrid pues que pongan a Messi me tocan los huevos vale entonces pero ya tiene 25 25 entonces el día 20 te envían y el día 25 o sea 21 te envían 22 te envían hasta entonces ¿qué significa hasta 25? o sea me estás diciendo que me compras la verificación por hasta 25 dólares y si me das 2 me merece la pena o son 25 dólares para comisiones claro bájame las comisiones entonces esto es una cagada brutal o sea estás enviando uno un mail todos los días y muchos días 2 y algún día 4 y no me estás dando nada en el fondo vale entonces y ahí es cuando te das cuenta de que tus comisiones son más altas que otras y vale perfecto lo haces de puta madre pero y haces porque te obligan vale pero joder coño baja comisiones a igualdad nos vamos a quedar con el o sea si hay que hacer el caice se hace pero nos quedamos con el que mejor nos paga en fin pues como decimos siempre un abrazo y hasta siempre por dios no nos enviéis un correo y medio todos los días que en un mes tienes 30 o sea entonces chain enviar uno por semana alguna cosa excepcional pero aquí nos vas abrazando entonces no vas a interrumpir vas a interrumpir el 80% de las cuentas que no lo sepas un abrazo y hasta siempre